Despacito ¿Vieron que? Despacito Quiero destinar tus besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer ya tu cuerpo todo un manuscrito Despacito yo soy de, o sea, cursos y saccam Ta'am Despacito, oja, ¿cachitane despacito dedines ya? Ulan Uff, que malvito Despacito Despacito Oraya böyle çok şey söylemek geliyor Sesi söylemek geliyor Despacito Quiero destinar tus besos despacito Tamam Anasını belledim yayının He ya, ne aradın ya Berkay, dur ya Despacito Quiero respirar tus besos despacito Despacito Da que te digo cosas al oído Para que te acorde si no estás conmigo Despacito Quiero destinar tus besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer ya tu cuerpo todo un manuscrito Nananana 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 Cepede Kore Abide Despacito'nun geri kalanını uyduruyon mu? Eğer uyduruyorsan çok iyi. Hayır lan ezberledim saçmalama. Valla ezberledim. ¡Suscríbete al canal!